En Bach compartimos el valor de la superación. Yo nací en un pueblito precioso, un pueblito polvoso allá, allá, en la reinaga Malpaisillo, que es parte del departamento de León y Nicaragua. En abril del 79, cuando la guerra estaba en la parte tal vez más fuerte, la guerra civil en Nicaragua, las balas no sabían a quién iban a llegar. Y en realidad, como toda madre, lo que quiere hacer es proteger la vida de sus cachorros. Entonces, en el momento en que mi madre nos dice que nos subamos a la camioneta, no teníamos la menor idea de qué iba a pasar. Nos subimos a esa camioneta y empezamos a alejarnos de la casa. Es bastante doloroso porque te dicen, no sabemos cuándo vamos a volver. Tu palo de mango, los almendros. Y cuando no entiendes lo que está pasando, cuando sos una niña y solamente sabes que ya no vas a ver tu casa, tus amigos, la escuela, y te vas a un lugar muy, pero muy, pero muy distante, lo único que puedes pensar es, ¿por qué? Cuando llegamos acá a Costa Rica, sí, las cosas no fueron para nada sencillas, pues el dinero se empieza a acabar. Llegando nada más acá a Costa Rica, nos bajamos del autobús y nos robaron todas las maletas, nos quedamos con una mano adelante y otra atrás. Había gente que le encantaba escucharnos hablar, había gente que se reía de nuestra forma de hablar. Mucha gente piensa que, por ejemplo, escuchar un deje y repetirlo y hacer chistes sobre esto es muy gracioso. Es muy gracioso cuando no te toca a vos. Es muy gracioso cuando no te toca a tu hijo. Y llegar donde un director, por ejemplo, decirle, director, es que mi mamá manda a pedir esto, y decir, oh, tales por cuales nicas, solamente vienen a cualquier cosa es la nica, piojos es la nica, enfermedades es la nica. Entonces, esta doble moral que muchas veces tenemos, y que cuando la evidencio, y la digo como nicaragüense y como costarricense, mucha gente cree que es que es una nica hablando mal de Costa Rica, o que es una tica que está afrentándose de su patria, no. Yo lo que hago es un llamado a todo el ser humano que tiene que habitar dentro de nosotros y nosotras, para que reflexionemos un poquito. Que nos duele la muerte de un niño ir aquí, pero perfectamente le hacemos cosas peores. A nuestros niños aquí, en nuestro propio país, hay niños que mueren todos los días, y que mueren por cosas que son de negligencia, no de los padres, de los seres humanos que estamos alrededor de ellos, porque callamos, porque no decimos, porque no tenemos el valor de denunciar, porque el porta a mí cada vez es más normal. El día que ese tipo que agarra esos memes y los tira por el internet, o que empieza a decirse un montón de frases ofensivas, el día en que ese ser humano siente en carne propia lo que otros hemos tenido que vivir, ese día se va a dar cuenta realmente lo que duele. Porque duele, y duele hasta lo más profundo de tu corazón. ¿Y sabes qué? Hace que vos también no querrás repetir eso. En BAC compartimos el valor de la superación.